¡Sí! Ya es hora del antojo hoy con Wins Army. Tengo muchas opciones, tú. No sé qué pediré. Costillas, alitas, bondles, las sin huesos, pues. Nacho, papas con queso, hamburguesa. Mejor pido todo, tú. Y lo bueno es que sus dos sucursales, Tabasco 2000 y Avenida México, están en servicio, tú. ¡Sorpresivo la briga suiza, amigos sin experimentos! ¡Que hoy este es el resumen de la semana lunes! Comienza formalmente en Tabasco a la etapa de rebrote. Digo, nueva normalidad. Ahora sí, en serio, de veritas, de veritas. Pero fue como darle un platanote a un chango pendejo. Sin ofender al chango, pues. La banda tabaqueña se arremolinó en las platas comerciales, tiendas departamentales, restaurantales. Hicieron su cagada, pues. Ay, manito, nos vemos en 15 días. Guarden este tweet. Y justo en este marco de incertidumbre aparece un rayo de esperanza, una luz en el camino, un halo de fe. Que dice mi mamá que siempre no. El reina mariscos anuncia en redes sociales que reabre sus puertas. Podremos disfrutar de nuevo su comida y de su ambiente. Marte, se desata una tormenta de su putísima madre en todo Villahermosa. Rayos, vientos y más de un pedito que me sacaron los truenos son el saldo del tremendo aguacero. En Pomoca, aprovechan para bañarse los puercos esos. Bendito sea el cielo, tú. Miércoles, amanece con cielo rojo en San Francisco. Unos dicen que porque los incendios se ven naranja. Otro que significa amarillo. Esto ya parece el semáforo de Gatell. Dicha. Jueves, no hay para cuándo vuelvan los jujateros a clase. Dijo el rector. Los chavos están mero preocupados rascándose los genitales. ¡Ay, Dios! Viernes, nuestro estandarte de libertad. Poladín de la justicia. Símbolo de unidad. Andrés Manuel Coraje López Obrador. Se emputa con el diario Reforma y lo llama Inmundo Paquín. Llevándose la atención de todos los medios. Toda la atención hasta que Aspirantes a la Dirigencia Nacional de Morena propone cambiarle el nombre a Tabasco para que ahora se llame Tabasco de López Obrador. ¡Hola, shot! Si no le vendimos el nombre a los gringos para que hicieran su salsa, menos vamos a ceder en esta. Si gustan, podríamos considerar Tabasco de Chicochet, Tabasco de Mata y Palafón, Tabasco de Carmito, Tabasco de Spider-Man Choco. ¡A huevo! ¡Sábado! ¡Oh! Personas que se dicen habitantes de un lugar llamado Cruzapotlán. Buscan diálogo con Evaristo Million Dollar Man. Pero no les atendió porque esa junta tiene un costo de 10 millones de pesos y no cargaba morralla. Por lo que, decepcionados, se regresaron a realizar actividades tradicionales de su lugar de origen. O sea, a beber trago hasta morir. Y domingo, la buena noticia. Por fin dejaron de reciclar los adornos de Fiestas Patrias. Ya estábamos aburridos del mismo sombrerito pichurriento. ¡Oh! La mala noticia. No han puesto nada de estas hijueputas. Soy su amigo Vicente de Fermento Choco. ¡Allá nos vemos! ¡Y ya es hora del antojo hoy con Wins Army! ¡Tengo muchas opciones, tú! No sé qué pediré. Costillas, alitas, bondles, las sin huesos, pues. Nacho, papas con queso, hamburguesa. ¡Mejor pido todo, tú! Y lo bueno es que sus dos sucursales, Tabaco 2000 y Avenida México, están en servicio, tú. ¡Jum, jum, jum, jum! ¡Mmm!